¿Sabías que la lamentación sobre los príncipes de Israel en Ezequiel 19 1 al 9 es un pasaje poético y profético que utiliza metáforas y simbolismos para describir la decadencia y la destrucción de la línea de líderes y gobernantes de Israel? En este pasaje el león joven se refiere a la dinastía de los líderes y príncipes de Israel. El león es un símbolo de poder y liderazgo y se describe en términos positivos al principio, representando la esperanza y el potencial de la dinastía. A medida que avanza el pasaje la metáfora del león cambia para describir cómo esta dinastía fue capturada y llevada a Babilonia. Se menciona que el león fue atrapado en un foso y llevado con enganchos a la tierra de los caldeos. Esto se refiere a la deportación de los líderes y príncipes de Israel por parte del rey Nabucodonosor de Babilonia, que marcó un periodo oscuro en la historia de Israel. Aunque este pasaje es una lamentación, también tiene un mensaje profético implícito. Ezequiel, el profeta, estaba comunicando a su audiencia que la decadencia y la destrucción de la realeza de Israel eran el resultado de su infidelidad a Dios y su falta de liderazgo justo. Este mensaje servía como advertencia para el pueblo de Israel en ese momento y como una llamada al arrepentimiento a un liderazgo justo en el futuro.